El pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, el versículo 39. San Mateo capítulo 24, versículo 39, la Biblia dice, Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Podemos estar en pie para orar? En esta hora rogamos, Padre Eterno, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, rogamos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, sobre los hermanos y hermanas que están con nosotros, pero también rogamos su bendición sobre aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo, a través de la radio, la internet o la televisión. Padre amado, rogamos en esta hora a su compañía bendita. Habilítenos, prepárenos, capacítenos para comprender su verdad. Y que esta verdad anida en nosotros, cambiando y transformando nuestra vida a imagen y semejanza de Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Estamos trabajando este fin de semana con la serie Obreros del Fin. Y estamos tocando el tema No entendieron la segunda parte. En el libro de San Mateo, capítulo 24, leímos, versículo 3, los discípulos le preguntarán a Jesús, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús comienza a darle las señales del tiempo del fin. Cuando termina de hablar de esas señales, entonces le dice en el versículo 37 que sería como en los días de Noé. Y más adelante en el 39 dice, y no entendieron. Después que termina de bregar o trabajar con el asunto de Noé, el Señor Jesús comienza y pasa a presentar cinco parábolas conocidas como las cinco parábolas del tiempo del fin. Cada una de estas parábolas tienen que ver con la iglesia cristiana, tienen que ver con el pueblo de Dios. En otras palabras, de una manera tierna y cariñosa, de una manera amante, como un padre, Jesús les dice, miren, les voy a decir exactamente qué estará pasando en la iglesia. Les contaré exactamente cuál será la situación de mi pueblo en el tiempo del fin. Es bueno que estén bien claros que mi iglesia, mi pueblo, tendrá dos grupos dentro de ella misma. Un grupo se puede conocer como trigo y otro grupo como cizaña. Y la cizaña y el trigo durarán hasta el tiempo final. Quienes recogerán la cizaña son los ángeles y la quemarán. Y luego recogerán el trigo y lo llevarán a su lugar. En otras palabras, dos grupos. Y entonces comienza a decirles, número uno, versículo 41 en adelante, la parábola del ladrón en la noche. Hay unos que velan y hay otros que están descuidados. Dos grupos en mi iglesia, ladrón en la noche, la venida será como ladrón en la noche. Unos velan y otros están descuidados. Número dos, Cristo inmediatamente pasa a mencionar la parábola del siervo fiel y prudente que alimenta a la casa a su tiempo y la parábola del siervo malo que maltrata al siervo prudente y que dice, mi Señor tarda en venir y vive de cualquier manera. Dos grupos. Número tres, la parábola de las diez vírgenes. Cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas. Cinco vírgenes que se preparan para recibir al Señor con aceite extra y cinco vírgenes que no tienen aceite extra. Número cuatro, la parábola de los talentos. Un grupo de personas que recibe los talentos, el primero recibe cinco y produce cinco, el segundo recibe dos y produce dos, y el tercero toma el talento y lo esconde. Dos grupos, los que trabajan y los que no trabajan. Y finalmente el Señor Jesús dice, y habrá ovejas y cabritos, las ovejas estarán a mi derecha. Y les diré, venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos, preparado por vosotros de Andes, la fundación del mundo, etcétera, 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 etcétera. Porque tuve hambre, me hiciste de comer, tuve semis de beber, fui forastero y me recogí, se suben a la cárcel, me hiciste de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Dos grupos. Y a lo de la izquierda dirá, apartados de mí, malditos, no os conozco, etcétera, etcétera. Querido, usted es oveja o es cabrito. O usted está ocupado en la cosa del Señor o no lo está. O usted es del grupo de la derecha o del grupo de la izquierda. No nos engañemos. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 y versículo 8 dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará, porque el que siembra para la carne de su carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. La pregunta es, ¿qué está sembrando usted? La pregunta es, ¿conoce usted a Jesús? Y la pregunta es, ¿entiende usted a Jesús? Decíamos en el tema anterior que entendieron y no entendieron el verbo que se utiliza allí, es el verbo ginosco. Y me gusta este verbo porque nos da una idea más acabada de la relación con Dios. En el capítulo 15, versículo 7 del libro de Génesis dice, Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice, Abraham creyó en Jehová. Dice, Abraham creyó a Jehová. Había una relación estrecha entre Abraham y Jehová. Había una amistad estrecha entre Abraham y Jehová. De manera que el mismo Dios llamó a Abraham, ¿cómo? Mi amigo. ¿Era Dios amigo de Abraham? Sí. ¿Era Abraham amigo de Dios? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? Un altar. ¿Para adorar a quién? Adorar a Dios. La relación suya y Dios, la relación de Dios con usted determinará si usted le conoce o no lo conoce. Es posible que usted tenga un conocimiento de Dios conceptual. Un conocimiento basado en información. Un conocimiento como lo tenía Job. En el libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, Job dice, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Escuche. En el capítulo 1, versículo 6 y 7, dice Dios que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La frase se repite en el capítulo número 2, versículo 1 y 2. Ahora, mire qué interesante esto de conocer a Dios. Pregunta número 1. ¿Había bendecido Dios a Job y a todo lo que tenía, sí o no? ¿Sí o no? Y eso fue precisamente lo que Satanás dijo. ¿Protegía a Dios a Job, sí o no? Y exactamente fue lo que Satanás dijo. En otras palabras, como todo va bien, como las cosas van viendo en popa, entonces vamos fantásticos, Jehová. Así. Pues vamos a ver si viene una tormenta, a ver cuál es la reacción. Cuando la tormenta llegó, no solamente la muerte de los hijos, no solamente la pérdida de sus bienes, cuando la tormenta llegó y atacó directamente a Job, Satanás había dicho, pruébalo a él, atácalo a él, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Recuerde que estamos hablando de conocer a Dios. Cuando la prueba llegó a su propia carne y comenzó su cuerpo a pudrirse y la piel a llenarse de costra y de gusano, y cuando la esposa le dijo, maldice Dios y muérete, cuando la situación se puso bien difícil y los amigos vinieron para acusarle, Job hizo tres cosas. Número uno, se quejó delante de Dios. Número dos, acusó a Dios. Y número tres, se defendió. En el capítulo siete dice que meses duró su dolor y su sufrimiento. Y hay frases curiosas en el libro de Job donde él dice, todo lo que temía me llegó, todo lo que temía me vino. La pregunta es, ¿cuánto conoce usted a Dios? ¿Cuánto conocía Dios a Job? Job reconoció al final del libro que las bendiciones que recibían eran la consecuencia lógica de poner en claro, en práctica, el concepto que tenía de Dios, pero no tenía un encuentro personal con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo treinta y ocho, cuando Dios aparece y le habla a Job, Job entonces descubre la verdad de su vida. Tenía un concepto de Dios basado en lo que había oído, en lo que le habían dicho, en lo que había leído. Pero un encuentro vivo, personal con Dios, no lo tenía. ¿Por qué? Ahora me aborrezco, dice Job, y me arrepiento. ¿De qué se arrepintió un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Arrepentimiento, me arrepiento, en el contexto de la palabra es, cambio mi mente. De hecho, en el Nuevo Testamento, la base de todo el Nuevo Testamento, la base de la salvación en el Nuevo Testamento, la base de la predicación del Evangelio es una sola palabra, arrepentimiento. Cuando Juan predica, San Mateo 3, 1 y 2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo predica, Mateo 4, 17, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predica, Hechos 2, 30, Hechos, dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdonar el pecado y recibiré el don del Espíritu Santo. Cuando Pablo predica, Hechos 17, 30, dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en Marcos 6, 12, dice que los discípulos predicaban el arrepentimiento. El centro, el eje, la clave, la nota tónica de la predicación del Evangelio es arrepentimiento. Y arrepentimiento significa cambio de la mente. La idea es que si usted es una persona arrepentida, tiene una mente cambiada. Primero de Corinto, capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, conocemos a Dios. Si tenemos la mente de Cristo, nos relacionamos con Dios. Y si nos relacionamos con Dios, somos personas nacidas de nuevo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la gente notará que nuestra vida es distinta. No es un asunto religioso. No es un asunto de religión. Es un asunto de relación. No importa de qué religión sea la otra persona. Cuando se trata con usted, se da cuenta que usted ha estado en la presencia de Dios. Y eso es conocer a Dios. La gente percibe, la gente comprende, la gente capta que algo está pasando con la vida suya. El ángel vino a hablar con María. Me llama la atención la actitud de María. San Lucas, capítulo número 1. Hay una frase linda en San Lucas, capítulo 1. Si me acompañan, por favor. El ángel viene y le dice a María que quedará embarazada, que dará a luz un santo ser, etcétera, etcétera. Y ella dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que embarazada? ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Dice el ángel, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este estará grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pregunto, ¿conocía a María un varón sí o no? Espere, 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 espere. Espere. ¿Conocía a José o no conocía a José? ¿Sí o no? Oiga, ya que usted dijo no tan rápido, vamos a complicarle la jugada. San Mateo, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? La Biblia es un manantial, la Biblia es maravillosa. ¿Qué dice el versículo 18? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, ¿estaba casada con José sí o no? Ay, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? La Biblia dice que sí. Dice ahora, antes, mire qué lindo, antes que se juntasen, sea yo que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ella tenía un conocimiento teórico, un conocimiento conceptual, un conocimiento referencial de José, con quien estaba en el año del desposorio. Y en ese año del desposorio, ella quedó embarazada. ¿Conocía a José a María? Sí. Cuando José vio a María embarazada, ¿qué quiso hacer? Escaparse, para que ella no fuera infamada, para que no tuviera problemas, para que no se convierta en un problema. ¿Le apareció el ángel a José, sí o no? Mira, no tenga miedo en recibir a María tu esposa, porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. ¿La recibió o no la recibió? Y dice después en la Biblia que José no conoció a su esposa hasta después que dio a luz, ¿qué cosa? Versículo 25, San Mateo capítulo 1. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿cómo? Jesús. ¿La conocía o no la conocía? Sí y no. No, sí, un conocimiento teórico que la llevó a un año del desposorio. No, no había tenido ninguna relación estrecha con ella. Cristo está diciendo en San Mateo 24, 39, y no entendieron, y no conocieron. Es muy probable que tengan un concepto de la verdad. Es muy probable que tengan un concepto de mí, pero es posible que no se relacionen conmigo. Es posible que estén disfrutando de un concepto que tienen de mí, pero no se han relacionado conmigo. No han tenido una relación estrecha conmigo. No han tenido una vivencia profunda conmigo. Le hace falta una relación más estrecha, una relación más íntima conmigo. Cuando el Señor Jesús dice que viene a la tierra a hacer su juicio conforme a la praxis, está diciendo, voy a hacerle juicio conforme al estilo de vida. Voy a hacerle juicio conforme a su manera de ser. Voy a hacerle juicio conforme a su experiencia vivida, a su experiencia cotidiana. No nos engañemos. Presentémonos delante de Dios tal cual somos y permitamos que el Espíritu haga los cambios necesarios en nuestra vida. Cuando el Espíritu llega a la vida, la transforma. Cuando el Espíritu llega a la vida, la cambia. Por eso dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu comienza a trabajar contigo y tú mismo te das cuenta que cambios profundos ocurren en tu vida. Proverbios 4.18 Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que al día es como perfecto. Usted nota el crecimiento. Usted percibe el crecimiento. Usted se da cuenta que su vida está siendo cambiada. ¿Cómo? No solamente lo ve en usted, sino que ve cómo su vida influye en los que le rodean. Su esposa, sus hijos, sus amigos, la persona con la que usted se relaciona. Y usted nota cómo el Espíritu que está en usted comienza a cambiar la vida de la gente que se relaciona con usted. Si se quedan, el Espíritu los cambia. O le odian y le hacen la vida imposible. O se retiran y no vuelven. O se rinden al poder del Espíritu que trabaja en usted y le cambia la vida. Yo digo alabado es el nombre. Y no entendieron. Tan profundo es este verbo, tan importante es este verbo, que el Señor Jesús cuando terminó su ministerio, cuando ya veía a la distancia la sombra de la cruz, cuando ya sabía que el momento más amargo de su vida vendría, dijo en San Juan 17, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora es esa? Cuando usted lee los evangelios, siempre que escucha a Cristo diciendo, porque mi hora no ha llegado, porque la hora no ha venido. Pero ahora dice, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? Número uno, la hora del sufrimiento, la hora del dolor, la hora de pagar el precio del pecado, la hora de lo terrible de separarse de su Padre, la hora más espantosa de su vida. Número uno. Pero número dos, la hora de la victoria, la hora del éxito, la hora donde el mal quedará completamente aplastado, la hora donde todas las cosas malas tendrán su fin, la hora donde el príncipe de este mundo sería juzgado y sentenciado, la hora donde todo lo malo tendría un fin para siempre. Una hora terrible, Padre, la hora ha llegado. Y en ese tenor, Juan 17, versículo 1 adelante, en el verso 3, Cristo hace una declaración con el verbo ginosco que dice, Y esta es en pero la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué cosa sigue diciendo? Al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer a Jesús, ¿es importante lo que estamos estudiando o no es importante? ¿Es importante o no es importante? Si usted conoce a alguien, inconscientemente, ese alguien afecta la vida suya. ¿Para bien o para mal? Cuando me bauticé, me bautizaron, me bautizaron junto a un amigo por el que siempre oro, no importa en qué lugar estés, o en qué país estés. Me dijeron que tú andas por México. Es posible que alguna vez pueda haber alguno de estos sermones. Hace años que no nos vemos, pero te voy a decir, siempre vivo orando por ti. Cuando comenzamos esta relación amistosa y nos bautizamos juntos, la vida de este amigo influye en mi vida negativamente. Pero siempre oré por él. Un día tuve que decirle, yo siento que cuando paso mucho tiempo contigo, como que la espiritualidad se me va al suelo, como que pierdo el interés por las cosas de Dios. Vamos a darnos un tiempo y entonces a ver qué pasa. Aunque usted no lo crea, las personas con las que usted se relacionan influyen en su vida, sea para bien o sea para mal. Aprendí un secreto. Y es tener una relación íntima, profunda y estrecha con Dios y convertirme entonces en una bendición para los que me rodean. De esta manera, usted recibe de Dios y comparte con los seres humanos. ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona o no funciona? Veo que ha funcionado con mi esposa y veo que ha funcionado con mis hijos. Aprendí con mi Señor que a las personas hay que darle oportunidad de que tomen decisiones. Necesitan decidir. Las personas que no toman decisiones, entonces lamentablemente no viven. Les orienté, les hablé cómo son las cosas y todavía estoy allí. A veces pasamos horas, a veces ya sea con la más pequeña, ya sea con la del medio, con el mayor. Nos sentamos para hablar y tengo que pasarme horas hasta la madrugada, si es necesario, analizando, mirando, estudiando y viendo cosas. Porque así lo hace Dios conmigo. Hay noches que no puedo dormir, hay noches que me la tengo que pasar hablando con él y preguntándole a Dios y consultando cosas. Hay algo que yo no puedo entender todavía en mi mente y es como, ¿por qué la gente se resiste a Dios? Y otra cosa que tampoco puede entender, ¿por qué hay cristianos que son tan flojos como que no están ni en una cosa ni en la otra? ¿Qué relajo es este? O sea, si Dios es todopoderoso, ¿por qué vive una vida sin poder? Si Dios es quien es, ¿por qué vive tan contrario a lo que Dios es? Si la Biblia es lo que es, ¿por qué no te llena de ella? Si la oración es el secreto del poder, ¿por qué no ora más? ¿Cómo es posible vivir vidas cristianas tan pobres, tan debiluchas? Si tenemos a Dios a nuestra disposición y si Dios es un Padre tan amante. San Juan capítulo 1. Me gusta la experiencia de Juan. Una experiencia íntima, una experiencia profunda, una experiencia cotidiana con Dios. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo número 1. Me gusta como Juan dice, yo no le conocía, en otras palabras, yo no conocía a Jesús. Dice San Juan capítulo 1, versículo 31. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero, dice Juan, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice Juan, y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mi pregunta, ¿lo estaba viviendo Juan o no lo estaba viviendo? A ver, ¿sí o no? El que me envió a bautizar me dijo, en otras palabras, Dios que me envió a bautizar, Dios con quien me entrevisté, Dios que me dio la misión, Dios que me aclaró las cosas, Dios que me definió este asunto, me dijo, aquel sobre quien vea descender el Espíritu, ese es. Y dice Juan, y yo le di. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan. ¿Qué pasó cuando Juan bautizó a Jesús? Número uno, Dios habló del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en que mi alma tiene contentamiento. ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? Vino y se posó sobre Jesús. Dice Juan, exactamente lo que el Padre me dijo. Envió, pempo y apostelo, pempo una entrevista, apostelo el cumplimiento para una misión, apóstolo enviado, una misión. Cuando usted dice sí a Dios, cuando usted sinceramente se abre a Dios, entonces dice a la sierva de Dios, Dios le revelará personalmente sus misterios. Le garantizo, hermano, le garantizo, hermana, le garantizo, amigo o amiga, no importa cuál haya sido su situación, si usted toma la decisión de conocer a Dios, comienza un proceso transformador en su vida. Veamos rápidamente ese proceso transformador. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire qué cosa linda, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ese conocimiento de Dios no le deja ser la misma persona. Usted no me puede decir a mí que usted conoce a Dios y es la misma persona, eso no se entiende. Si es verdad que usted conoce a Dios, usted se convierte en una nueva persona, el Espíritu lo convierte en otra persona, le cambia la mente. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. Y cuando usted es una persona arrepentida, cuando sucede ese cambio de la mente, las personas que se relacionan con usted, las personas que hablan con usted, se dan cuenta que su vida está enfocada en Dios, está apoyada en su palabra y su vida está cargada, está llena de un poder que no es humano, con el poder del Espíritu de Dios. Su manera de pensar, su forma de actuar, su manera de ser es completamente opuesta a la mente de este mundo. ¿Por qué? La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, porque en Adán todos mueren, más en Cristo todos serán vivificados. No es lo mismo estar en Adán que estar en Cristo. No es lo mismo estar en la carne que estar en el Espíritu. No me diga a mí que usted está en el Espíritu y es la misma persona siempre. Porque lo que son guiados por el Espíritu, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué cosa? Y perfecta. Transformaos a través de la renovación de vuestra nus, de vuestro entendimiento. Transformaos, metamorfo. Que haya una transformación, una metamorfosis. Escucha, por favor. Ya sabemos que la metamorfosis consiste en el cambio, el cambio en un ser vivo. En el caso de la oruga, del gusanito, se transforma en una mariposa. En el caso nuestro, cambiamos de lo que éramos a personas que se convierten en hijos e hijas del Dios Altísimo, ciudadanos del reino de los cielos, templo del Espíritu Santo, reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 2.9? Más vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué sigue diciendo? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis ¿qué dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, valores, perfiles, atributos, características, bellezas, imagen. La gente que se relaciona contigo, la gente que te conoce a ti, la gente que comparte contigo se da cuenta que tú vives en la presencia de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A veces no tiene ni que hablar, deja que el Espíritu fluya a través de tu vida. No tiene que decir nada, a veces es mejor estar callado que estar hablando porque cuando abrimos la boca, ¡ay mamá! La Biblia dice que le tienen por sabio al que no habla mucho y si te callas, mucho mejor. Pero qué lindo que en lugar de estar hablando, estar orando. Hay un pensamiento que dice que es tiempo de orar más y hablar menos. ¿Cuántos oídos tenemos? Dos. ¿Cuántos ojos tenemos? Dos. ¿Cuántas manos tenemos? Dos. ¿Cuántos orificios en la ley tenemos? Dos. ¿Cuántas bocas tenemos? ¿Se imagina que habláramos la mitad de lo que oímos? Sería interesante eso. Cuando te relacionas con Dios, cuando caminas con Él, entonces empieza una cosa linda. Mira qué cosa linda. Número uno, dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, no se enmarquen en el círculo, en el marco de este mundo, no se parezcan al mundo, no se conviertan en el mundo, no se encuadren en el mundo, no tengan mente del mundo, no sean mundanos, no sean de esta tierra, yo no soy del mundo como ustedes no son del mundo, dijo el Señor Jesús. permítanme leer esta cita fuerte para enfatizar un poco el asunto este de no ser del mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, mira lo que dice la Biblia, Primera de Juan 5, 19, ¿qué dice el verso 19? Dice el verso 19, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios, ¿y qué dice ahora? Y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí mamá, ¿cómo dice el versículo? Sabemos que somos de Dios, ¿y cuánto dice ahora? Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo me voy a parecer al mundo? ¿Cómo me voy a encuadrar en el mundo? ¿Cómo me voy a enfocar en el mundo si el mundo entero está bajo el maligno? Y sabemos que somos de Dios. Cristo dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí, tenemos que estar en este mundo, pero no somos de este mundo, somos hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos y miembros de la familia de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuando Cristo venga, viene a buscarnos para llevarnos a nuestro hogar? ¿Sí o no? Pues sí, las personas que son de aquel lugar tienen un estilo de vida. El Señor, Pablo dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. cuando conocemos a Dios, se produce un cambio progresivo en nuestra mente, transformado por la renovación de vuestra anus de vuestra mente. El Espíritu Santo comienza a hacer trabajo de ingeniería en nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestros gustos, cambiar nuestra cosmovisión de la vida, cambiar el enfoque de la vida. Ahora nos llenamos más de la Biblia, ahora tomamos tiempo para orar, ahora tomamos tiempo para compartir con otro el conocimiento de la palabra. Ahora en nuestra vida empiezan a verse los valores, las virtudes y los dones del Espíritu. Ahora nuestra vida se convierte en luz y en un testimonio. Número uno. Número dos. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, Efesios capítulo uno, versículo dieciocho. Mire qué cosa linda. Otra palabra que tiene que ver con nus, que tiene que ver con entendimiento. Efesios capítulo uno, versículo dieciocho. Dice el verso dieciocho, ¿cómo dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y dice ahora, ¿y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La frase que me interesa dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Allá nos dijo en Romanos capítulo doce, versículo dos, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, renovación de la mente. Ahora dice, alumbrando los ojos del entendimiento. Es interesante cuando nosotros estudiamos esta palabra que aparece aquí como entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La frase, la palabra que aparece aquí como entendimiento se define como agitar la mente, despertar la mente, sacudir la mente. que Dios, dice Pablo, estoy haciendo esta oración para que Dios le sacuda la mente, para que Dios le agite la mente, para que ustedes se detengan y piensen, ¿qué está pasando con la vida mía? Y Dios le agarra la mente y le haga así, despiértate, despiértate, entiende, y entonces, oh Señor, ¿qué yo estaba haciendo? Me estaba dejando comprar por este mundo, estaba poniendo mis cosas más preciosas en lo que se va a quemar, en lo que dura, en lo que perecedero, no estaba viviendo la vida trascendente, no me estaba enfocando en la eternidad, Señor, ¿qué estaba pasando conmigo? El Espíritu te sacude la mente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y hay algo hermoso entonces, número uno, cambio, transformación de la mente, número dos, sacudiendo la mente para poder entender y comprender a Dios y tener una relación más estrecha con Él. Y número tres, a través de la Biblia, Hebreos capítulo 4, versículo 12, mire qué cosa linda, Hebreos 4, 12, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y disierne la ennoia, ennoia, la raíz ennoia significa llenarse de o llenarse con. Necesitamos que nuestra mente transformada por el Espíritu, nuestra mente sacudida por el Espíritu, entonces se llene con la palabra de Dios. Cuando eso ocurre, entonces nada ni nadie nos separa del Señor. Cuando eso ocurre, entonces nuestra mente se cambia, es transformada a la mente de Cristo y entonces comenzamos una nueva y hermosa experiencia de fe que transforma la vida nuestra y la vida de aquellos que nos conocen y yo le pregunto, necesita este mundo un testimonio más vivo, más fiel, más veraz, más práctico, más existencial, de la presencia de Cristo para poder conocer a Cristo sí o no. Señores, queridos amigos y hermanos, si le permitiéramos al Espíritu de Dios trabajar en nosotros, si llenáramos nuestra mente con la palabra, la palabra pondría y cambiaría nuestra vida, nuestra mente y nuestro ser como la mente de Cristo. En 1 Pedro 1, versículo 23, dice que somos renacidos por un renacido no de cimiento corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestra mente en la palabra de Dios recibe una simiente que viene de lo alto, una simiente que no se corrompe. A través de la Biblia, Dios puede colocar en nosotros esa simiente que viene de lo alto. 1 Juan 3, versículo 9, porque los nacidos de Dios tienen esa simiente que viene de Dios y esas ya no pueden pecar porque son nacidos de Dios. ¿Qué es lo que no puede pegar? La simiente que viene de lo alto. Tenemos una simiente de abajo de nuestros padres que solo sabe pecar, pero a través de la Biblia recibe una simiente que viene de lo alto que no peca. Así que tenemos que tomar una decisión, ¿cuál de las dos vamos a desarrollar? ¿Cuál de las dos vamos a alimentar? Aquella simiente que viene de lo alto la recibimos a través de la palabra, a través de la Biblia, de la oración, la comunión con el cielo y compartir el Evangelio con otros, aquella simiente crece y se robustece. Aquella simiente nace de la palabra y se alimenta con la palabra. Satanás sabe que tiene que alejarte de la Biblia y de la oración para que no pueda crecer espiritualmente. Sé sincero y honesto contigo mismo. Mira cuánto tiempo pasas estudiando la Biblia cada día y mira cuánto tiempo pasas en oración. Querido o querida, no te engañes. Si no pasas suficiente tiempo en oración y suficiente tiempo estudiando la Biblia y suficiente tiempo compartiendo con otros el Evangelio, te estás muriendo espiritualmente. Tienes que fingir, tienes que mentir, tienes que engañar, tienes que aparentar lo que tú sabes que tú no eres. Por eso necesitamos conocer a Dios. No importa cuál sea tu rango, no importa quién tú seas, no importa lo que sea tu situación, necesitas experiencia con Dios. Eso no se puede fingir. Si es verdad que pasas tiempos con Él, entonces hasta los demonios notarán que tú has estado con Él. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Y el resultado se deja ver. Si pasa más tiempo con la Biblia, si pasa más tiempo en oración, si ayuda a otra persona a conocer del Evangelio, en la parábola del siervo fiel y prudente y el siervo malo que maltrata al siervo fiel, la Biblia dice que el siervo fiel y prudente alimenta la casa a su tiempo. Pero el siervo malo dice, mi Señor tarda en venir, así que vais y se emborrachas y toda la diablura que se le ocurre y maltrata al siervo fiel y prudente. Pero hay un siervo fiel y prudente. El siervo fiel y prudente conoce los tiempos, conoce a su Señor y está ocupado en las cosas que su Señor le dijo. No es sentarse en una silla, Cristo ven pronto, no mi negro, es ocuparse en la viña del Señor para que eso apresure la venida del Señor y el Señor encuentre cuando venga que el talento o los dones que te puso en la mano produjeron una cantidad igual a la que Él te dio o mucho más porque Dios no tiene límites. Es triste y doloroso cuando uno tiene que encontrarse con personas en el lecho de muerte que ya saben que se van a morir y usted escuchar de esos labios el dolor y la pena de que no hicieron nada y esas lágrimas terribles que corren por esos rostros cuando te dicen ay pastor qué vergüenza yo malgasté mi vida de esta manera ahora mire me estoy muriendo cuánto quisiera Dios que Dios me diera una segunda oportunidad para predicar el Evangelio para ayudar a la gente mire ocupe mi dinero en esto ocupe mi vida en esto otro hice aquello en lo otro y mire ahora mire ahora y le hablo claro le hablo bien claro digo mire dele gracia a Dios que misericordioso y acójase a la misericordia de Dios desde estar pensando en lo que no fue y clame como el ladrón en la cruz Señor cuando vengas en tu reino acuérdate de mí lo perdonó el Señor lo perdonó le garantizo la salvación se la garantizo trabajemos con la misericordia de Dios seamos honestos verá que los años van y los años vienen y a veces no nos ocupamos las cosas de Dios vive de tal suerte de tal manera que cuando tus días se acaben el cielo te aplauda vive de tal manera que cuando terminen tus días la gente llore por tu ausencia vive de tal manera que los mejores tesoros de tu vida se estén en el cielo y no en la tierra porque si cuando mueres tus tesoros están en la tierra y no en el cielo eres la persona más pobre que ha existido recuerda que cuando viniste todo estaba cuando te vayas todo quedará en realidad no eres dueño de nada es así o no es así pero hay una cosa que nadie te puede quitar son todas las almas que a través de ti el Señor Jesús pueda llevar al cielo cada noche cuando me acuesto y cierro los ojos me pregunto y si hoy fue el último día de mi vida una vez estaba en Nueva York y pensé que esa noche me iba a morir no sé qué me pasó y me desperté a medianoche me sentía tan raro que lo que hice fue sonreírme y con esa picardía tropical caribeña me dije ahí mi madre Señor si yo me muero esta noche el corredero que se va a armar aquí mañana está pobre gente en el momento de un pastor muerto en su casa imagínate y me empecé a reír oiga qué ocurrente empecé a reírme qué va a hacer cuando toquen la puerta que yo no he salido seguro que viene uno de los hijos de la señora a ver qué pasó y cuando llegue me encuentren a mí aquí muertecito el lío que van a tener de esta gente averiguando de qué yo me morí digo no, no, no mejor dejemos esta cuestión de la muerte para otro momento mejor dejemos esto para otro día al otro día amanecí con más vigor y seguí predicando yo termino con esta pregunta queridos, queridas ¿verdad que nosotros somos los obreros del fin? ¿lo somos o no lo somos? déjeme decirle aunque usted no quiera lo somos porque ya llegamos al final ahora la pregunta es ¿de qué lado estará usted? o será oveja o será cabrito la diferencia entre un cabrito y una abeja ¿cuál es? póngase la mano en la cabeza a ver si se tocan los cachos si tiene cachos usted es un cabrito compadre olvídese si no tiene cachos usted es oveja las ovejas siguen a su señor ¿o no? no andan cuestionando tantos cuestionamientos y tantas cosas señor si mi hijo ¿qué quiere que haga? que corra a correr señor si y ahora que brinque a brincar señor si y ahora y no va a preguntar ¿por qué te estoy diciendo esto? no usted sabe lo que está haciendo ¿sabe Dios lo que está haciendo? ¿sabe o no sabe? póngase en pie conmigo si usted cree que Dios sabe lo que está haciendo una noche fui a la cama un poco caliente estaba medio molesto y le dije señor yo quiero que hablemos yo quiero que hablemos yo quiero que hablemos estaba un poco incómodo por unas cosas que estaban pasando y me dormí y me soñé que un ángel vino y me dijo Andrés nosotros somos soldados como tú cumple con tu misión como nosotros cumplimos la nuestra y déjame decirte Dios tiene el control de todo aunque no lo vea al final todo terminará y el bien triunfará cumple con tu misión desde el día en adelante olvídese preocuparme no tengo tiempo de preocuparme Dios tiene el control de todo y por más que usted vea Dios triunfará la iglesia triunfará y nos iremos al cielo conmigo o sinmigo con usted o sin usted inventé una nueva palabra ¿verdad? ¿usted quiere que sea con usted o sin usted? mejor con usted por eso esto del TMI ha llenado mi vida de una alegría cuando era un adolescente en la iglesia de Quisqueya un día leí una cita testimonio tomo 9 creo que página 103 y esa cita tocó mi corazón ya pasaron 37 años y la cita dice más o menos así vi a hombres y mujeres revestidos de santa consagración yendo de casa en casa presentando el evangelio de salvación y vi a los ángeles que iba con ellos vi un revivamiento similar al que ocurrió en Pentecostés donde los hombres y las mujeres llenos del Espíritu Santo salían a llevar el conocimiento del evangelio tengo 37 años esperando ese momento y de todo corazón siento que ese momento llegó cuando me hablaron de esto de TMI esto del TMI mi corazón llenó de tanto gozo que dije si cada año viajamos 100 mil millas este año voy a viajar 200 mil no me importa pero quiero ir a cada rincón de la tierra a decirle te invito a ser parte del equipo de Jehová hay algunos de los presentes que llenaron sus tarjetitas ya pueden levantar la mano alabados sea Dios pueden bajar la mano tal vez hay otro que no saben a que tarjetita me refiero me permiten ahora si se sientan por favor colocar este video de 5 minutos póngale cuidado a este video la iglesia nuestra bueno la iglesia nuestra iglesia el 27º día ha tomado la decisión de unirse como un solo hombre como un solo cuerpo el cuerpo de Cristo para cumplir la misión de la predicación del evangelio la administración de la iglesia a nivel mundial ha decidido hacer un programa tomar un plan que se llama todos los miembros involucrados la idea es que todos los miembros de nuestra iglesia y los amigos y amigas que así lo deseen en el mundo entero nos unamos para predicar el evangelio y entonces vendrá el fin y entonces veremos el final de la historia de esta humanidad y entonces millones de personas se entregarán a Cristo Jesús esta mañana vimos el video les ruego permítanme mostrarlo otra vez los que no han llenado su tarjetita cuando el video termine le invitaré para que llenen su tarjetita y se sumen al ejército de Jehová que presentará el mensaje de salvación en toda la tierra estamos listos a huge burden a burden a burden a help each of us realize that we must be totally involved in God's last day message and that has to do with everything from speaking the word to living the word following Christ's example in everything helping people physically mentally socially and spiritually La Iglesia de la Iglesia 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 I want to be involved, totally, completely involved, with the entire church, in total member involvement.